Hola, ¿qué pasa? No se puede. A ver, esperá que le llevo una película. A mi leo no compartí. Ey, llevole la película, la película. Esa es la película que hicimos nosotros. ¿No se puede poner? Sí, pero no se puede poner. Me cago en los chiquis. ¡Hola a todos! Aquí. ¡Oh, hay café! No ponen la película. No, pero si no anda. Va a poner una película de terror. No, pero yo tengo más. Chau, a la puta más. Uy, perdón.